Bien raro está esto, ¿no? Parece que se hubieran puesto de acuerdo para subir todos al mismo tiempo. Sí, pues qué casualidad, hermano, ¿no? Pero ahora lo que tenemos que hacer es subir pasajeros, no le vamos a cobrar a los patas, ¿no? Claro, claro. Oye, ¿y por qué nos para la tombita si no hemos hecho nada malo? Ni idea, hermano, ni idea. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Los papeles? Sí, no se preocupe, jefita, no tenemos nada que temer porque tenemos todo en regla. Queremos ver. Sí, a ver, Pepe, los papeles. Eh, Benquito, creo que me los olvidé, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo? Acá Pepe dice que... ¿Qué? No, pues, multa, no, señorita, no sea malita, mire que mañana me caso, ¿sí o no? Sí, mañana, mañana. ¡Elevencio! Mañana el hombre ya fue. Sí, 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 el alambílico se casa mañana. A nosotros no nos interesa su vida personal, señor. Así es que tienen que acompañarnos, que bajen todos los pasajeros. Un momentito, Benito, nosotros no somos pasajeros, somos sus amigos. Por lo tanto, tenemos que acompañarnos. No podemos dejarnos solos, pues. Está nadie nos mueve. Es verdad. Bueno, o no, tú ya, tú, sube, inmediatamente. A la comisaría. No, no, pero... ¡Sube! ¡Va! ¡Aguídate! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Golpea! Ya, por aquí. Esto. Ya, paramos. A ver, bajando. Señorita, ¿no hay nada que podamos hacer para evitar esto? ¿Perdón? Perdón, señor, ¿usted intenta sobornar a la autoridad? ¡Queda arrestado! No, 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 señorita, ¿pero por qué si yo... Queda arrestado. Apúrate, agáchate, Tomás, agáchate. Mire al piso. Ayúdame, ¿no vas a hacer nada? Lo siento, Tito, tú tuviste la culpa. ¿Por qué tuve la culpa si yo no he hecho nada? Agáchate eso. ¿Qué pasa, barrabasa? No te preocupes, no te vamos a abandonar. Sí, eso ni hablar. Vamos a ver cómo se va por acercarte de la cárcel. ¿De la cárcel? ¡No me cobran! 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 ¡No, señorita, no me haga esto! Eso dicen todos, va. ¡Por favor, señorita! Mira el piso, mira el piso, ahí. A rodillas. Pero, al menos dígame dónde estoy. ¿Sabes lo que va a pasar ahora? ¿Qué? De aquí no sales hasta que despidas tu soltería como se debe. Así es. ¿De soltería? ¡No me cobran! ¡Puérdalo, puérdalo! ¡Oh, por Dios! ¡Ajá! ¡Uh! ¡Echale! ¡Aquí, chico! ¡Aquí, chico! ¡Eh! ¡Fuera, fuera, fuérdalo! ¡vuera, fuérdalo! ¡Fuera, fuérdalo! ¡Fuera, fuérdalo! ¡Fuera, fuérdalo! ¡Fuera, fuérdalo! ¡Ah, hermano, pues fúérdalo, fúérdalo! ¡Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Que no se fue despedida! ¡No, estaría que sea mi despedida! ¡No, estaría que sea mi despedida, pero señorita, me voy a disculpar. ¡No soy un hombre fiel y con projetividad! ¡Aquí me gustan los hombres que son a chip y... ¡Ehhh! ¡Colpete, colpete! Con la vez que te hiciste la cintura ¡Jobes! ¡Jobes! ¡Que soy viejo! ¡Jobes! ¡Buenas para vos! ¡Jobes! ¡Buenas para eso! ¡Es tu madre! ¡Y besos! ¡Buenas para mí! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste!